Música Dice ahora hija mía escucha otro prodigio de nuestro fíata en esta celestial criatura y dice uno otro, pues de que se trata Dice como ella nos amaba e hizo extensible su maternidad a todas las criaturas en cada acto que hacía, si amaba, rogaba, adoraba, si sufría, todo incluso el respiro, el latido, el paso, estando nuestro fíat, nuestro ser supremo eran triunfos y victorias que hacía en los actos de la Virgen la celestial señora triunfaba y vencía a Dios en cada instante de su vida admirable y prodigiosa eran triunfos y victorias entre Dios y la Virgen pero esto es nada haciéndola de verdadera madre firmaba es, perdón pero está borrado aquí no es, llamaba a todos sus hijos y cubría y escondía todos sus actos en los suyos y los cubría con sus triunfos y con sus victorias dándoles como gote todos sus actos con todas sus victorias y sus triunfos el acto de nosotros queda investido con todo lo que María hizo y lo que María logró por lo tanto ahora nosotros sin ser cabeza de misión recibimos en nosotros en los actos de María como cabeza de misión y podemos decir que participamos cooperamos en la maternidad de María ahora podemos decir que nosotros estamos continuando la vida de María en nosotros podemos ir a comulgar pero tomando la vida de María en nosotros para recibir a Jesús con amor materno para pagarle a Jesús con todo lo que ella le dio y para rehacer los actos de todos los que han comulgado mal y poner una comunión pero una comunión materna vamos a ponerlo así y eso le dará a Jesús la gloria y el amor de madre por lo tanto no sería raro que de repente se oigan en su interior que una voz dice mamá mía, mamá mía es increíble lo que estamos tratando de entender aquí y serán triunfos y victorias entre Dios y la Virgen pero esto es nada haciéndole de verdadera madre llamaba a todos sus hijos y cubría y escondía todos sus actos en los suyos y los cubría con sus triunfos y con sus victorias dándoles como dote todos sus actos en todas las criaturas en todas, todas ellas ponía sus victorias y sus triunfos y además o sea, esto lo consideramos un regalo de Dios para cada uno de nosotros y esta oportunidad de acercarnos más a la divinidad por medio de María ahora, María sufre con las personas que no la quieren sí, y Jesús también sufre claro o se enoja porque le hacemos daño a su mamita no, verdad se enoja pues yo creo que sí le debe de molestar bastante ¿no? ¿dónde? que hay el que toque a una de sus almas que llega a vivir en la divina voluntad imagínense a su mamá a su mamá nos va a decir con mi madre no te metas en ese tono ya párale Jesús dice que se met que él dice lo que se quiera meter con ustedes se la verán conmigo pues ahora con su mamá por ahí dice yo oí de él sí, ¿no? sí dice así así es bueno dice y además con una ternura y amor y sentirnos vencidos nos decía majestad adorable míralos son todos mis hijos y triunfos son de mis hijos conquistas que dono a ellos estos micrófonos y si ha vencido y triunfado la mamá ha vencido y triunfado los hijos y tantos triunfos y victorias hizo en Dios por cuantos actos habrían hecho todas las criaturas a fin de que todos pudieran decir estoy dotado en los actos de mi creador estoy dotado de los actos de mi creador ¿cuáles son los actos de mi creador? creación redención y santificación esos son los actos que ahora tenemos como dote por lo tanto si son míos ¿qué puedo hacer con ellos? darlos aquí vamos a entender Jesús va a ser rey ¿sí verdad? ¿rey de qué? de reyes rey de reyes ¿de dónde sacamos que somos reyes? Jesús dice que la palabra rey significa extender su vida en donde reina o sea extenderse la vida de la persona pero en donde reina por eso Jesús tiene su reino y su reino nos habla de un Jesús que no necesariamente es grandioso sino nos habla de Jesús que puede ser en cualquier parte en cualquier lugar en cualquier alma ¿sí? eso ¿qué? ¿a dónde nos llevaría? a que en cada alma reine Jesús y luego y entonces pues somos reyes en el rey así como somos hijos en el hijo Jesús Jesús dice que para ser rey se necesita extender la vida en donde reina entonces Jesús es rey ¿por qué? porque extiende su vida en nosotros entonces Jesús es rey y nosotros nos volvemos reino ahora pero somos reino no somos reyes ¿cómo nos volvemos reyes? pues haciendo nuestra la creación extendiendo nuestra vida en la creación ese es el punto extendiendo nuestra vida en la redención en todas las obras de Jesús en todos sus respiros latidos desde el nacimiento de su concepción Dios hizo todas las obras todas las obras están hechas por Dios pero son obras no son vidas y ahora al ser humano le toca extender su propia vida en todo lo creado para que todo lo creado reciba la vida divina de la criatura y eso convierte a la criatura en rey y a la creación en reino entonces ahora verdaderamente somos reyes de la creación extendiendo nuestra vida divina en todo lo creado entonces debemos decir estoy dotado de los actos de mi mamá reina y por sello me los ha investido con sus triunfos vi victorias que hizo con su creador así que quien quiere hacerse santo encuentra la dote de su madre celestial y sus triunfos y victorias para llegar a la santidad más grande el débil encuentra la fuerza de la santidad de su mamá y sus triunfos para ser fuerte el afligido el que sufre encuentra la dote de las penas de su madre celestial para obtener el triunfo la victoria de la resignación el pecador encuentra la victoria y el triunfo del perdón en suma todos se encuentran en esta soberana reina la dote el sostén la ayuda al estado en el que se encuentren oh como es bello es la escena más conmovedora raptora y encantadora ver a esta madre celestial en cada criatura que hace de mamá la sentimos que ama y ruega en sus hijos esta es la pro este es el prodigio más grande entre el cielo y la tierra es el bien más grande y este no podíamos dar a las criaturas algo mayor todas esas cualidades que tiene la virgen nos los da nos los da cada uno de nosotros o nosotros podemos gozar de todo eso ya desde el momento en que creemos desde el momento que la buscamos y todo eso por eso todo eso ella lo hace y lo entrega al padre si ahora cuando lo tomo yo primero cuando lo conozco si mientras no lo conozca no lo puedo tomar y una vez que lo conozca si me dispongo ahí lo estoy tomando si porque igual que el padre él se da todo para que también nos vemos a el padre pero en este caso es que Montfort dice eso que todos los dones de María los da por nosotros y nosotros le damos nuestras cosas a ella también de alguna manera si bueno no más bien de alguna manera quiero aclararlo en mi cabeza como es por eso estamos de acuerdo nada más que como como diríamos cuando lo estamos hablando desde el punto de vista humano esto queda un poquito en el aire o sea no queda como algo concreto como algo hecho cuando nos consagramos a María a través de lo que sea sobre todo de griñón de Montfort que estamos haciendo en una consagración a María nos damos en todo a María y hacemos una especie de cambio ella me da algo yo lo hago le entrego todo y yo aprovecho lo que ella tiene para mí y es todos los días pues lo hago pues diario diario le pido que tome mis cosas que no sé todo eso me comunico con ella todo el en una familiaridad más que con un ser humano correcto pero o sea que estamos realmente haciendo cuando me consagro es que realmente ya no o sea es la parte más importante de mi diario de mi vida de mi diario de mi diario vivir quisiera yo depender completamente en todo lo que hago de María no pues busquí pero pues estamos igual como la divina voluntad mejor dígalo al revés a ver qué mejor dígalo al revés ah ya me confundí vaya lo logré dije yo que estoy buscando entregar todo a María depender de María en todo pero dice que dígalo eso al revés así es dígalo al revés que que María dependa de mí en todo sí ah esa es la consagración claro por qué sí porque el el consagrarse quiere decir no usarse para ninguna otra cosa más que para el uso de lo que se consagró una iglesia se consagra y no se puede usar para nada más que para el culto divino si usted se consagrara usted ya no puede ser usado para nada más que para el uso de María ah pues eso es todo el día lo hago así ¿qué? pero eso es decirlo al revés sí porque casi siempre pensamos que somos nosotros los que nos tenemos que dedicar a María no nos tenemos que abandonar totalmente porque ahora somos para uso exclusivo de María sí porque este le decimos a María toda tuya soy todos tus toda tuya soy entonces ahora sí va a decir ella bueno si eres toda mía entonces yo voy a obrar en ti y lo entendemos no ni idea tenemos de lo que es consagrarse por eso es que me consagro a cada rato y me ando consagrando a mil cosas no exactamente que se consagre uno a cada rato yo hice una consagración de los 33 días a un día glorioso de riñón de monfort sí pero de hecho riñón de monfort riñón de monfort es bueno la consagración de riñón de monfort está incluida ahí en parte pero esta consagración es de riñón de monfort de este de maximileno coven y de la madre tedesa y de Juan Pablo II San Juan Pablo II o sea ya hicieron un cóctel de consagración sí lo que pasa lo que nos expresa en cada uno la experiencia o como lo hicieron cada uno ahora es un rosario que se llama de los preparatorios el primero del primer misterio de los preparatorios dice la obra de Dios Espíritu Santo en el vientre obra secreta y maravillosa en el vientre de Santa Ana siendo inmaculada María esa es la meditación del primer misterio y ahí es donde yo le digo como un canto es la consagración pero no lo hago como consagración es como un canto a María le digo este Inmaculado Corazón de María vive vive tu purís María Inmaculada dame tu purísimo corazón para que yo pueda amar a Jesús como lo amas tú para que yo pueda amar a mis hermanos como los amas tú para la creencia para la sed de mi Jesús o sea le digo que quiero vivir en su corazón para que me enseñe a entregarme todo a ella y al último le digo bueno pues ya que no tengo nada pues todo es tuyo ahora hazme dependiente de ti en todo y así pues no más no sé y lo siguiente que dices bueno ya no sé qué hacer ya no sé no agárrame tú porque yo no puedo no no pues que no puedo por eso consagrarse quiere decir que no puede ser usado usted para nada más que para el culto mariano si es que se consagró la Virgen entonces cuando ya se consagró ahora la pregunta es ¿hay necesidad de consagrarse otra vez? no 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 entonces ¿por qué repetimos la consagración? es que no lo repito como una consagración lo repito como no me estoy refiriendo a lo que usted hace ah ok me estoy refiriendo a la mayor parte de las personas que cuando les dicen vamos a hacer una consagración corren a consagrarse no 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 yo estoy consagrado estoy consagrado al sagrado corazón de Jesús ah bueno no se puede consagrar ya otra cosa ah no no ya no no chiva bueno si está para uso exclusivo de lo que se consagró si se consagra otro entonces se desconsagra al anterior pues también la consagra de San José con la castidad pero bueno ya ve como como la santidad humana que tal si nos consagramos en la dignidad voluntad por eso pero ya ve como la santidad humana es muy complicada muy complicada porque la hemos la hemos este como dividido la hemos puesto cantidad de cosas no eso definitivamente hay que olvidarlo vamos a consagrarnos a la divina voluntad y consagrados a la divina voluntad ya nos consagramos a todos ya me consagré a María ya me consagré a Jesús ya me consagré al Padre ya me consagré al Espíritu Santo en fin ya me consagré a todos y eso Luisa lo digo Jesús se lo dice a Luisa de la siguiente manera que el alma que vive en su voluntad adquiere una paternidad inmensa porque ahora es hija de la divina voluntad y donde la divina voluntad reina es ahí donde reina tiene el derecho de llamarse Pater Padre de la criatura o sea adquiero la paternidad del sol del viento del cielo de las nubes del agua de los animales de los vegetales todo me es Padre porque la divina voluntad está en todo ¿cuál? ¿esto? sí bueno donde anda no sé digo pero probablemente esté en México porque no vino en el avión con nosotros bueno esto es como para chascarrillos que despierta o sea es una consagración y ahora yo le diría perdón que lo diga de esta manera pero soy muy soy muy rústico ¿sí? ¿necesitaremos palabras especiales? ¿necesitaré una fórmula para consagrarme? hombre hombre por favor olvídense de todos esos formulismos son formulismos la consagración es la verdadera intención de servir única y exclusivamente para eso y mi intención debería de ser servir única y exclusivamente para darle vida a la divina voluntad en mi vida punto dígalo como quiera no importa ya estoy consagrado a la divina voluntad porque o sea le digo lo vi a usted con este programa ver y creer y luego lo busqué en el youtube y empecé a verlo y bueno hubo unas como 300 preguntas pero un día después de que vi 4, 5, 7 programas empecé a entender más y le dije ah y es que en uno de esos dijo usted es que no hay que decir nada nomás es decir la intención y le digas lo que digas la intención y dije ándale pues chullito pues órale ahora chullito ahí te voy a decir ahí le voy a decir esto y ya le dije y ya me hizo cambiar un chorro de cosas de mi mentalidad ya me hizo ya me sanó de quien sabe que tantas cosas ya le digo que nada ya no me cae gordo este muchacho que está ahí y ya quien sabe pero y luego ya no me enojo ya no le cae gordo aquí en perdón perdón es que hay un muchacho que es muy bueno disculpen la cuestión pero este es muy grosero y y y y majadero y y no lo soporto pero bueno ya lo soporto más ahora manejo y ya no me molesta tanto que se atraviese ni nada y digo ¿de dónde salió esto? pues ya le digo gracias Chuyito ya se empieza usted a gustar usted mil si no a ver si no ha leído el libro no se nada pero bueno pero ya esa es la prueba de que verdaderamente la divina voluntad Jesús nos trabaja en nosotros pues esa es la prueba me consta pues ahora y ya estoy consagrado muy bien por último antes de un break tantito esto mismo que estamos diciendo ahorita es la oración por favor dice Jesús no no lo puedo decir no no digas eso di la oración di las palabras que quieras como quieras como quieras y las palabras que quieras esas oraciones hechas esas oraciones que son recitaciones perdón esas no valen de nada de nada porque no es mía es que esta oración es muy potente porque la hizo San Cucufate y uno dice bueno y quien es San Cucufate no sé pero es San bueno pero la oración de Cucufate si yo la digo más sabrosa si yo la digo más sabrosa pues más bueno nos vemos al rato bueno continuamos con la lectura que dejamos y dice ahora hija mía escucha otro prodigio de nuestro fiat en esta celestial criatura y como ella nos amaba e hizo extensible su maternidad a todas las criaturas que fue donde nos quedamos dice en cada acto que hacía si amaba rogaba adoraba si sufría todo incluso el respiro el latido el paso si se fijan está hablando de dos tipos de actos un acto los actos que son de la de la parte espiritual de la parte no material que es el amar el sentir y otra parte que es la parte material o sea la vida divina se extiende no solo en el alma sino también en el cuerpo entonces Jesús nos dice que nos dio un cuerpo porque si nada más le pudiéramos dar lo espiritual poco le podríamos dar pero en el cuerpo su vida en nuestro cuerpo entonces todos los actos de nuestro organismo todos están en el punto de corresponderle con amor divino con potencia divina con todo lo que la divina voluntad contiene por eso es que en los actos que podemos hacer a través de nuestro cuerpo son infinitos tenemos tres mil billones de células y cada célula tiene actos cada célula tiene actos de respiración de alimentación de reproducción de excreción y todos esos cada uno de esos actos de cada célula si vivimos en la divina voluntad la divina voluntad se extiende como vida en esos actos y son vidas divinas ¿cuántos actos le podemos dar a Dios en un día? inimaginable imposible poderlo poderlo saber entonces dice dice incluso bueno vuelvo a leer en cada acto que hacía si amaba rogaba adoraba sufría todo incluso el respiro o sea esos eran los actos espirituales pero incluso el respiro el latido el paso estando en nuestro fiat nuestro ser supremo eran triunfos y victorias que hacía en los actos de la virgen la celestial señora triunfaba y vencía en Dios en cada instante de su vida admirable y prodigiosa eran triunfos y victorias entre Dios y la virgen pero esto es nada pero esto es nada haciéndole de verdadera madre llamaba a todos sus hijos y cubría y escondía todos sus actos en los suyos y los cubría con sus triunfos y con sus victorias dándoles como dote todos sus actos con todas sus victorias y sus triunfos y además bueno que quiere decir eso que los méritos los logros de los actos de María ahora son nuestros y yo puedo presentar los actos de María y lo que ella logró presentarlo como mío y entonces la divinidad me toma como papel de María la divinidad toma todo lo que María logró lo toma como si lo hubiéramos hecho nosotros y nos da el mérito y nos da todos los los dones que esos actos merecen por haber sido hechos por ella pero ahora me los da a mí como si yo lo hubiera realizado creo que también vale la pena entenderlo ¿no? ¿qué gloria tiene María? bueno esa gloria es la que nos quieren dar ¿qué gloria tiene Jesús? la gloria universal esa gloria es la que debemos tener nosotros poca cosa ¿no? así una que otra cosita que nos quieren dar dice dándolos como dote todos sus actos con todas sus victorias y sus triunfos y además con una ternura y amor de partir los corazones y nos sentimos vencidos y decíamos majestad adorable míralos digo nos decía perdón y nos decía majestad adorable míralos son todos mis hijos mis victorias y triunfos todo estos es de mis hijos son mis conquistas que dono a ellos y si ha vencido y triunfado la mamá han vencido y triunfado los hijos y tantos triunfos y victorias hizo en Dios por cuantos actos habrían hecho todas las criaturas a fin de que todos pudieran decir estoy dotado de los actos de mi mamá reina y por sello me los ha investido con sus triunfos y victorias que hizo con su creador así que quien quiere hacerse santo encuentra la dote de su madre celestial y sus triunfos y victorias para llegar a la santidad más grande el débil encuentra la fuerza de la santidad de su mamá y sus triunfos para ser fuerte el afligido el que sufre encuentra la dote de las penas de su madre celestial para obtener el triunfo la victoria de la resignación el pecador encuentra la victoria y el triunfo del perdón en suma todos se encuentran en esta soberana reina la dote el sostén la ayuda al estado en que se encuentran y oh como es bello es la escena más conmovedora raptora y encantadora ver a esta madre celestial en cada criatura que hace de mamá la sentimos que ama y ruega en sus hijos este es el prodigio más grande entre el cielo y la tierra bien más grande no podíamos dar a las criaturas o sea todo lo que la virgen hizo ahora es nuestro creo que vale la pena el irlo entendiendo para entender que herencia tenemos en nosotros eso fue de diciembre 20 de 1936 ahora en otra lectura que ya dijimos vamos a estar leyendo cosas de maría dice ánimo hija mía yo te ayudaré te suministraré las palabras siento la irresistible necesidad de hacer conocer quien es mi madre las dotes los privilegios y el gran bien que hace y que puede hacer a todas las generaciones es curioso la forma como habla Jesús o sea siendo Dios que será que siendo Dios siente la irresistible necesidad de comunicar quien es su madre que querrá decir eso que siente la irresistible necesidad de manifestarse él porque al fin y al cabo María no es más que el reflejo de lo que él le está dando de él mismo entonces siente la irresistible necesidad de que lo conozcamos a él a través de María dice por eso escúchame y te diré cosas jamás pensadas ni por ti ni por otros de modo de estremecer a los más incrédulos ingratos y pecadores a veces cuando nos preguntamos qué digo qué le digo a los que no creen bueno pues aquí hay una pequeña propuesta de Jesús todo esto que las cosas jamás pensadas pueden estremecer a los más incrédulos ingratos y pecadores y hacerte conocer hasta dónde llega nuestro amor entonces nuestro amor no se daba paz corría corría pero con una rapidez tal que comprometía todo nuestro ser divino a dar en tales excesos de dejar atónitos cielos y tierra de hacer exclamar a todos será posible que un Dios haya amado tanto a las criaturas ahora escucha hija mía qué hace nuestro gran amor las criaturas tenían un padre celestial pero nuestro amor no estaba contento y en su delirio y locura de amor quiso formarles una madre celestial y una madre terrena a fin de que si no le fueran suficientes las premuras el amor la ternura de la paternidad celestial para amarlo el amor las ternuras indecibles de esta madre celestial y humana habrían sido el anillo de conjunción que habiendo desterrado toda distancia miedos y temores se habrían abandonado en sus brazos para hacerse vencer por su amor para amar aquel que la había formado por amor suyo y para hacerse amar curiosas cosas ¿no? las criaturas tenían un padre celestial o sea la divinidad pero nuestro amor no estaba contento ¿por qué sería eso? bueno bueno sí pero ¿por qué? ¿dónde? el amor de la mamá es diferente que el padre ese es el punto o sea Dios es la fuente de todo el amor ¿sí? o sea Dios de él sale todo el amor todos los tipos de amor que puede haber pero se necesitan manifestar a través de una de una persona diferente o sea el amor de la madre que es un amor materno diferente totalmente del amor del hombre ese no lo podría manifestar el hombre entonces se necesitaba la figura de una mamá y se necesitaba que esa figura fuera realmente madre tanto en el sentido material como en el sentido espiritual pero se necesitaba que Dios Dios quería manifestar su amor materno pero tenía que ser en una figura femenina ¿sí? ¿por qué? por la sensibilidad por toda esa diferencia del amor sensible del amor tierno que el hombre no tiene y no lo tiene no porque sea un defecto sino porque Dios no se lo quiso dar y le dio el amor pero el amor paterno ¿se entiende eso? ¿verdad? entonces nos creó a una mujer a una mamá para poder manifestarnos el amor de él que es el amor tierno pero que ahora se manifiesta a través de la mujer y esto debería de ponerlas por las nubes porque la mujer el papel de la mujer es la representante del amor de Dios para el hombre para el hombre a ver si eso cambia su comportamiento es una es una un papel que les toca debe en verdad enorme es la representante del amor de Dios para el hombre el hombre debería de encontrar en la mujer el amor divino debería que encuentra no silencio no hay problema entonces nuestro amor no estaba contento y en su delirio y locura de amor quiso formarles una madre celestial y una madre terrena a fin de que si no le fueran suficientes las premuras el amor la ternura de la paternidad celestial para amarlo el amor las ternuras indecibles de esta madre celestial y humana habrían sido el anillo de conjunción que habiendo desterrado toda distancia miedos y temores se habrían abandonado en sus brazos para hacerse vencer por su amor para amar a aquel que la había formado por amor suyo y para hacerse amar por eso eran necesarios portentos estrepitosos y un amor que jamás dice basta y que solo un Dios puede tener ahora escucha que hace para conseguir el intento llamamos de la nada a esta santa criatura y sirviéndonos del mismo germen de las generaciones humanas pero purificado le dimos le dimos la vida desde el primer instante de esta vida se unió la virtud celestial de nuestro fiat divino y formó junto vida divina y vida humana el cual la crecía divinamente y humanamente y participándole la fecundidad divina formaba en ella el gran prodigio de poder concebir un hombre y un Dios con el germen humano pudo formar la humanidad al verbo encarnado y con el germen del fiat pudo concebir al verbo divino la figura del hombre la figura de Jesús de la humanidad del verbo desde toda la eternidad estaba ya en Dios o sea él es el primer la primera humanidad en la mente de Dios es la mente de su hijo Jesús en ese acto eterno Jesús ha estado siempre pero para poder estar en la eternidad se necesitaba por fuerza que existiera en el tiempo si Jesús no hubiera existido en el tiempo Dios no hubiera podido tomar una figura humana ¿se entiende? o sea se tiene que materializar para que lo que está en el tiempo se injerte en la eternidad no al revés no lo que está en la eternidad se tiene que hacer en el tiempo sino es al contrario por lo tanto era forzoso forzoso que la humanidad de Jesús nos viniera dada por medio de una mujer no podía ser creada o sea no hubiera podido ser creada como Adán porque si hubiera sido creada la humanidad del verbo no hubiera podido contener al verbo porque hubiera sido creada y Dios es increado hubiera sido finita y Dios es infinito entonces se necesitaba forzosamente que fuera divina y esa divinidad solamente teniéndola de origen divino o sea generada por Dios desde toda la eternidad pero tenía que existir en el tiempo si no aunque Dios hubiera querido tenerla en su mente nunca lo hubiera podido tener si se entiende esa relación tiempo eternidad entonces la humanidad del verbo eterno forzosamente tenía que nacer de una mujer no podía nacer no podía venir a este mundo de otra manera dice con esto la distancia cesaba entre Dios y el hombre esta virgen con ser humana y celestial acercaba al hombre y a Dios y daba el hermano a todos sus hijos para que todos pudieran acercarse hacer vida juntos y mirando en él y en ella las mismas facciones investidas por la misma naturaleza humana habrían tenido tal confianza y amor de hacerse conquistar y amar a quien tanto la amaba cuánto amor no cosecha una buena madre de sus propios hijos mucho más que era poderosa rica y habría puesto la vida para poner a salvo sus propios hijos y qué cosa no ha hecho para volverlos felices y santos curioso también o sea daba daba el hermano a todos sus hijos el hermano y un hermano tiene que ser de la misma naturaleza no puede haber hermanos que no compartan la misma naturaleza que esto nos aclara un poco lo que leíamos hace poquito de que procedemos del mismo germen que procedió Jesús entonces dice cuánto amor no cosecha una buena madre de sus propios hijos cuánto amor no deberíamos de tener al amor materno de Dios expresado a través de María o sea nosotros debemos acudir a María entendiendo que en ella vamos a encontrar a la divinidad haciendo los papeles de mujer haciendo los papeles de madre pero a través de María y encontrar el amor divino materno es curioso cuando María nos dice en Nicam Mopogo o sea en las revelaciones bueno el mensaje de María en Guadalupe lo que decíamos ella viene a entregarnos su amor y viene a entregarnos a su hijo desde el templo del Tepeyac o sea en la basílica de Guadalupe y ese entregarnos a su hijo entregarnos su amor lo que está haciendo es entregarnos todo lo que ella recibió de Dios y que nos quiere entregar para qué para volvernos uno con ellos y con ella o sea ese es el mensaje de María en Guadalupe dice mucho más que era poderosa rica y habría puesto la vida para poner a salvo a sus propios hijos y qué cosa no ha hecho para volverlos felices y santos así que la humanidad del verbo y la madre celestial y humana son como garantías para ganarse el amor de todos y decirles con todo amor no teman vengan a nosotros nos semejamos en todo vengan y todo les daremos mis brazos estarán siempre listos para abrazaros y para defenderos os encerraré en mi corazón para daros todo basta deciros que soy madre y que es tanto mi amor que os tengo concebidos en mi corazón y luego la frase preferida de Jesús pero esto no es nada todavía pero esto es nada todavía yo era Dios debía obrar como Dios nuestro amor corría corría e iba inventando otros encuentros más excesivos de amor tú misma quedará sorprendida al oírlos y cuando las humanas generaciones los oigan nos amarán tanto de correspondernos en gran parte de la gran carrera de nuestro amor ponme atención y agradece mi hija mía bendita de lo que estoy por decir a nuestro amor no le bastó como dije antes que en virtud de nuestro fía todos fueran concebidos en el corazón de esta virgen para tener la verdadera maternidad no con palabras sino con hechos y ella fuera concebida en cada una de las criaturas para que cada una tuviera una madre toda suya y tener el pleno derecho y la posesión de que todos fueran hijos suyos ahora nuestro amor pasó a otro exceso por tanto debes primero saber que esta celestial reina poseyendo toda la plenitud de nuestro fía divino el que posee por naturaleza suya la virtud generativa y bilocadora ella junto con el fía divino puede generar y bilocar cuantas veces quiere a su hijo dios se fijaron lo que dijo que dijo que lo mismo que hace la virgen lo mismo que la virgen quiere hacer desde el tepeyac que es entregarle a su hijo a toda la humanidad ahora la criatura que vive en la divina voluntad también lo puede hacer cosa curiosa no entonces por tanto debes primero saber que estas reinas que esta celestial reina poseyendo toda la plenitud de nuestro fía divino el que posee por naturaleza suya la virtud generativa y bilocadora ella junto con el fía divino puede generar y bilocar cuantas veces quiera a su hijo dios entonces nuestro amor se impone sobre esta celestial criatura y dando en delirio con la virtud de mi de mi fía que poseía le da la potencia de hacer generar a su Jesús en cada criatura lo hace nacer lo hace crecer le hace todo lo que conviene para formar la vida de su querido hijo suple a lo que no le hace la criatura si llora le enjuga las lágrimas si tiene frío lo lo calienta si sufre sufre junto y mientras hace de madre y crece a su hijo hace de madre y crece a la criatura así que se puede decir que los crece juntos los ama con un solo amor los guía los nutre los viste y con sus brazos maternos forma dos alas de luz y cubriéndolos los esconde en su corazón para darles el más bello reposo que tanto entendemos realmente de de maría es prácticamente como inalcanzable lo que estamos oyendo porque lo que estamos oyendo es la acción de un dios de un dios infinito y que tenemos una cierta idea de lo que nos está hablando pero no alcanzamos a penetrar en todo lo que esto quiere decir no alcanzamos a entender lo que quiere decir que ahora la criatura adquiere esa virtud generativa de dios y que puede generar en los demás la vida del hijo se entiende yo no lo entiendo o sea lo creo fervientemente pero no lo entiendo no entiendo lo que quiere decir que yo criatura pueda generar la vida del hijo o sea la vida de jesús en los demás entiendo que la divina voluntad o sea actuando en mis actos siendo la actora de mis actos pueda multiplicar la vida divina en mi acto eso si lo entiendo no es tan difícil por eso que la divina voluntad consagra el acto o sea la forma que sería como la hostia el velo es el acto ya no es materia sino es el acto en ese acto la divina voluntad repite lo que el sacerdote hace y entonces el acto se convierte en una vida divina eso lo alcanzo a entender pero que yo pueda generar esa vida divina en los demás no sé no 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 lo no lo no lo concibo no lo no lo afianzo lo creo y de alguna manera digo bueno mis actos están generando vida divina en los demás pero y qué pasa con esa vida divina qué sucede no tengo idea o sea dónde queda cómo queda quién la toma quién no la toma qué ofrece imposible tenerlo entonces son cosas que nos va puntualizando poco a poco y que vamos penetrando cada vez más en ese gran misterio de María en ese gran misterio de Dios y prácticamente en el enorme infinito misterio de lo que es esta divina voluntad y que en ocasiones Jesús le dice mi voluntad no bien comprendida ni en el cielo ni en la tierra y si en el cielo no es bien comprendida pues aquí menos todavía aquí que andamos pues bamboleando de un lado a otro teniendo mil cosas en la mente en el cielo todos están fijos en Dios y ni así lo logran entender nosotros estamos fijos en el fútbol en la política en el gran aviso en todas estas cosas que hay menos vamos a lograr abarcar lo que es esta toda esta gran revelación toda esta divina voluntad que se nos quiere donar como vida al decir eso estamos en el fútbol y eso se refiere a que no estamos completamente abandonados en la divina voluntad lo que quiero decir es que estamos divididos estamos divididos o sea estamos atentos a muchas cosas no no a dios si se fijó cuando leímos en la mañana o en la mañana o ayer 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 no no me fijé por eso le digo que ayer hoy ya yo creo que fue ayer cuando dijimos como es que podemos amar consumarnos en el amor y nos dijo cosas muy muy concretas muy sencillitas cuando la voluntad no quiera otra cosa más que a él cuando la inteligencia no piensa en otra cosa más que en él cuando el amor no se dirige a ningún lado más que a él cuando mis sentidos bueno esas fueron mis potencias mis tres potencias del alma dirigidas a él y cuando mis sentidos no funcionen más que con él en ese momento estaré consumado en el amor y ahora la pregunta es ¿será verdad? no digo ¿será verdad que ya estamos consumados en el amor? ah yo dije uy como le hacen o sea es mandé y aunque estuviéramos haciendo lo otro o sea pero eso Jesús le llama la escoria o sea cuando nos tenemos que dedicar a cosas que no son específicamente de Dios pero toda la atención y toda la intención es vivirlo en la divina voluntad o sea no podemos abstraernos totalmente del mundo pero todo lo que hagamos para el mundo y en el mundo debería ser con la finalidad de darle vida a esa divina voluntad en esos actos y entonces las cosas cambiarían bueno entonces vamos a ver donde nos quedamos dice como es bello ver a esta madre celestial toda amor y toda atenta en cada criatura para generar a su Jesús para formar un portento de amor y de gracia y este es el honor y la gloria más grande que su creador le ha dado y el amor más fuerte que Dios podía dar a las criaturas ¿cuál es esto? ¿cuál es el amor más fuerte que Dios podía dar a las criaturas? sí pero aquí lo que estamos leyendo sobre María dice oh como es bello ver a esta madre celestial toda amor ¿sí? y toda atenta en cada criatura para generar a su Jesús para formar un portento de amor y de gracia eso en la criatura y luego dice y este es el honor y la gloria más grande que su creador le ha dado y el amor más fuerte que Dios podía dar a la criatura o sea que María genere genere a su hijo en nosotros ¿por la concepción inmaculada? por todo lo que María es o sea que es vida divina o sea acordémonos que lo que más hizo María fue hacer la voluntad de Dios como la hace Dios ese fue el más grande prodigio de ella y eso es lo que le consigue todas las prerrogativas que ella tiene dice no hay de qué maravillarse nuestro fía todo puede y puede llegar a todos lados todo está en que lo quiera si lo quiere ya está hecho más bien la maravilla está en conocer a cuáles excesos nos ha llevado el amor hacia el hombre los excesos de ellos para llevarlos al amor del hombre que son infinitos por decir así es pero ¿qué querrá decir un exceso de amor de Dios? tendremos idea que está todo el mismo está en él la santísima trinidad y trajo a María trajo a Luisita pues sería ya pero de todos modos vuelve a decir Jesús pero esto no es nada no es nada todavía así es bueno ¿quieren tener una madre? ¿mande? ah ya no quieren otra entonces ya no quieren a Luisa sí y no dentro de la divina voluntad sí pero es diferente porque la acción de Luisa es diferente de la acción de María y de la acción de Jesús ¿sí se entiende? entonces por eso es que ahora ella es nuestra tercera madre o sea en el en el sentido como bueno la segunda porque la tercera es la madre biológica pero aquí pero aquí sí este Luisita sí es humana humana bien todo como nosotros y María no es humana humana sí pero es inmaculada ah bueno sí pero es humana sí sí pero Luisita en el sentido que también nosotros como ella pues nos aparecemos más a ella en todo podemos ser como ella en todo que con María y a decir Luisa ay en la torre no es cierto pues no sé por eso es totalmente es salida de la culpa original o sea ella tiene que ser redimida igual que María pero tiene que usar los sacramentos cosa que María no o sea María no necesitó bautizarse María no necesitó la confirmación no necesitó la confesión sí la comunión la recibió sí de parte de Juan pero bueno y de parte de Jesús en primer lugar pero eso definitivamente no era como digamos no era esencial o sea no era prerrogativa más que de la divina voluntad que estaba obrando en ella pero ella es exactamente igual que nosotros o sea en cuanto a naturaleza humana lo único es que preservada de la culpa original o sea se le dio la vida divina la voluntad divina con la condición de que pasara la prueba si no la pasa se lo hubiera quitado dice de vez en cuando Dios determina que una criatura tenga una misión determinada y para esta son necesarios dones gracias riquezas y prerrogativas especiales que si no fuera por la misión no serían necesarios aquí nos está adentrando en algo que se llama la de las acciones de la voluntad divina ¿cuáles qué acciones lleva la voluntad divina? ¿de qué forma actúa en la voluntad divina? por eso ¿pero cómo actúa? sí ¿pero cómo actúa? bueno sí pero bueno permisiva permisiva querida ordenada y obrante son cuatro maneras son cinco maneras porque la quinta es cumplida o sea una vez que la divina voluntad obra en la criatura ahora pasa al acto cumplido y completo cuando entrega a la criatura ya a la divinidad pero ya como vida divina entonces la primera permisiva permite todo no hay nada que no permita incluso el pecado la segunda querida que es de lo que está hablando cuando Dios quiere algo de una criatura prepara todo lo necesario para que ese algo que Él quiere de ella se pueda llevar a cabo si Dios hubiera querido por ejemplo que Rosana fuera monja Dios le hubiera preparado todo un paquete de gracias de atributos de dones para que ella pudiera llevar a cabo eso que Dios quería pero como ella dijo no yo quiero ser o sea una persona del mundo entonces Dios no se lo toma mal pero no todo aquello que tenía preparado para ella no se lo da o sea se queda nada más con lo natural y como Dios no tenía otro plan sobre de ella entonces bueno queda como a la deriva un poco y tratando de como inmiscuirse en algún tipo de actividad para cercana a Dios pero lo que Dios hubiera querido que fuera se perdió ahora la voluntad ordenada esa es para todos que son los mandamientos haz o no hagas la voluntad obrante bueno esa es para el que se decide que es obrar o sea la divina voluntad obrante nosotros y la voluntad ya cumplida o completa es cuando la criatura vivió en la divina voluntad y completó todo lo que Dios quería de ella si entonces son cuatro maneras de vivir o de actuar de la divina voluntad en nosotros entonces aquí lo que está diciendo que es que cada criatura cuando una criatura tiene una misión especial o sea una misión determinada como dice para esa misión son necesarios dones gracias riquezas prerrogativas especiales que si no fuera por la misión no tendría necesidad de darlos o sea no ser como no es necesario el micrófono gracias dice María tiene una misión única que es la de madre del hijo de Dios y el oficio de corredentora esto ya lo habíamos escuchado hace unos momentos corredentora del género humano ahora debido a su misión de maternidad divina fue enriquecida de tanta gracia que si se uniera toda junta la gracia de todas las demás criaturas ángeles y seres humanos aún así nunca podrían igualarla sin embargo no era suficiente para hacer que el verbo el verbo eterno se encarnara en su seno ella abrazó a todas las criaturas amó adoró reparó a la majestad suprema por todas ellas haciendo ella sola lo que toda la familia humana debería haber hecho debido a lo cual en su corazón existía una actividad constante hacia Dios y hacia todas las criaturas entonces cuando Dios encuentra en ella la retribución del amor de todos se sintió pagado del todo y el verbo raptado por ella quedó concebido toma el oficio de corredentora tomando parte en todas las penas las satisfacciones las reparaciones que su hijo hizo extendiendo su amor materno hacia todos por lo que en el corazón de María había un latido de amor materno hacia cada criatura dice Jesús o sea esto lo está diciendo él con verdad y con justicia la declaró madre de toda la familia humana mandé todo es del libro del cielo esa fue 36 el 34 mayo primero de 1925 si se fijan todavía son de lecturas de libros intermedios o sea no son los libros de arriba ya más arriba ya las cosas son un poquito más complicadas ¿mandé? ¿sí verdad? así es o sea mire la 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 divina voluntad es una sola verdad no hay varias verdades es una sola que es intercambio de vida nada más el problema es que primero necesitamos saber qué cosa es la vida y luego saber cómo se intercambia y luego lo principal saber qué efectos tiene ese intercambio en la criatura qué es lo que va a ir pasando en la criatura y sobre todo es una espiral cada vez cada vez es más alto más alto más alto más alto pero necesitamos el primer conocimiento para entender el segundo si no entiendo el primero el segundo nunca lo voy a tener y así no es la meta cuál bueno no es la meta el medio para poder llegar falsos o sea la divina voluntad es el vehículo para poder colocarme en el en el querer divino y poder actuar en el querer divino o sea para actuar en el querer divino necesito que mis actos sean divinos porque en el querer divino no entra no entra el acto humano que eso también necesitamos como estar conscientes de eso la voluntad humana produce actos humanos y ni el acto humano ni la voluntad humana pueden entrar al cielo debemos ser transformados en la naturaleza que Dios creó en Adán para que ahora mi voluntad pueda entrar a obrar en el querer divino pero eso se hace a través de de que mi voluntad obre con las dotes y con los atributos de la voluntad divina fácil ¿no? ¿mandé? bueno miren lo de alas quizá para usted a mí que no me vayan a dar alas porque me dejan como ángel no no quiero si ya o sea el ángel es infinitamente inferior al hombre si y si el ángel es inferior al hombre vamos a dar un pequeño brinco saliéndonos de aquí ¿qué será el demonio? nada nada absolutamente nada lo malo es que debido a todo lo que la fantasía del hombre se ha ido como creando una imagen del demonio así pavorosamente grande y potente el demonio no sirve para nada para nada entonces ¿de qué nos debemos cuidar? en la voluntad humana ese es mi verdadero demonio mi verdadero demonio es mi voluntad y esa voluntad mía se puede convertir en el ángel bueno que me lleva al cielo o se puede convertir en demonio que me lleva al infierno entonces a lo que hay que tenerle miedo no es a satanás con cuernitos y cola y todo se ha de ver mono ¿no? es decir ay mira que o sea tiene tiene colita y con con en el final como como una flecha y luego trae su trinche en la mano y sus cuernitos mira parece venadito o sea lo digo en este plan así para entender que el demonio no es lo que pensamos Jesús lo dice de manera categórica todas las potencias diabólicas juntas no pueden nada contra un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo así que nos echen a todo el infierno y pero si estamos realmente decididos a enfrentarlo y a vencerlo y si no pues mejor que se lo queden allá y nosotros nos vamos a esconder abajo de las sábanas así que bueno última lectura de maternidad humana dice hija mía no hay por qué maravillarse ya ven están en lo cierto no tienen por qué decir guau dice yo soy inseparable de mi amado Jesús está diciendo María donde está el hijo debe estar la madre y este es mi trabajo el hacerlo conocer el hacerlo crecer en las almas otro trabajo de María no es nada más dárnoslo sino hacerlo crecer en nosotros él es pequeño las almas no saben cómo lo deben hacer crecer ¿sí? cómo deben hacerlo crecer ni tienen la leche del amor para alimentarlo para tranquilizarle el llanto para calentarlo cuando lo hacen temblar por el frío yo que soy la mamá sé las pequeñas necesidades de mi pequeñito divino ni él sabría estar sin su mamá somos inseparables ¿sí? somos inseparables yo repito en las almas lo que hice en su edad infantil y mientras hago crecer a mi hijo preparándolo preparándole todos los cuidados para hacerlo feliz al mismo tiempo tomo cuidado de mi hija para hacerla crecer según la quiere mi hijo i'm just going home Amén.